Este viernes, 24 de mayo, en el centro comercial Gran Patio Texcoco, vibrarás con la presencia de Ángel Venegas y su orquesta con sabor. Este viernes, 24 de mayo, en Gran Patio Texcoco, la Dinastía Venegas. Con Ángel Venegas y su orquesta con sabor. Cuida por favor, no me vayas a dejar. Te pido que tu amor no me vayas a gritar. Que suene la conga, que suene el timbal. Conga y los jefes de la banda. Iniciamos a las 4 de la tarde. Evento totalmente gratis. Te esperamos con tu familia. Gracias por ver el video.